un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel si lo han venido a todos ustedes hoy ver nuestro capítulo número 34 como es de costumbre de vba y macros cierto evitar introducir datos o códigos duplicados en el formulario vba si bueno como así introducir códigos o datos duplicados es cuando hace los números cierto se nos repiten por lo menos tenemos 13 este 12 11 9 estos datos se nos duplican entonces la finalidad de nosotros es evitar que estos datos se duplique que el formulario nos muestra un error cuando hayan datos duplicados de tal manera que no se puedan repetir para retroalimentación recuerden que tenemos nuestro formulario vba cierto como de costumbre donde aquí teníamos lo siguiente aquí poníamos camila reyes cierto su número de cédula la ciudad la ciudad argentina argentina muy bien calle 7 raya 2 cierto celular cualquier tipo está regular y está activo le vamos a agregar y se agregan nuestros datos que es lo que estábamos trabajando y la lista es vos no nos va mostrando cómo se agregan los datos de tal manera muy bien entonces vamos a iniciar de tal manera como lo vamos a hacer entonces nosotros vamos a dirigir a programador visual vice aquí automáticamente ya nos muestra nuestro formulario como es de costumbre entonces el código viene de la siguiente manera este código es muy bueno es muy práctico se los recomiendo mucho para poder agregar entonces nos vamos al botón agregar cierto con el que estamos trabajando nuestra base de datos completa cierto esta línea hay que saberlo ubicar porque si la ponemos de una manera muy mal ubicada lo que nos produce son ciertos errores entonces se va a ubicar de esta manera después del mensaje mgs vos muy bien después de esta línea vamos a ponerla aquí muy bien aquí hay que crear ciertos bloques para evitar que se cometan errores muy bien primero que todo ponemos fila para iniciar es igual a 1 muy bien porque fila porque va a ser la fila con que vamos a iniciar les muestro va a ser la fila cierto desde donde vamos a iniciar con la búsqueda que desde aquí que estamos obteniendo nuestros datos que es donde arranca nuestras búsquedas muy bien entonces aquí ponemos un dog will cierto en este caso aquí ponemos la hoja hoja 2 cierto punto cells muy bien es igual a fila muy bien fila 1 cierto que la que estamos obteniendo nosotros la búsqueda ya les digo porque aquí es igual a estas opciones cierto mayor que menor que ya les digo porque a mpi muy bien hay lo que está haciendo que le ponemos fila cierto es igual a fila más 1 muy bien aquí ponemos un log cierto que hace un bloque una búsqueda aquí ponemos final cierto es igual a fila muy bien menos 1 muy bien qué es lo que va a ser este pequeño ciclo se va a ubicar en la fila 1 que donde se va a agregar el dato que está ubicada en la hoja 2.0 la hoja que estamos trabajando en la fila 1 donde nos va a buscar los datos cierto se encuentra el vacío y si no que continúe buscando en la siguiente fila cuando no en la fila final que nos muestre un error porque porque aquí se va a hacer una búsqueda cierto que él va a ser como un ciclo que él va bajando cada vez que agregamos los datos que se vayan generando eso fue lo que hicimos pero todavía no funciona aún no nos muestra ningún error entonces aquí vamos a ponerle como un mensaje puede ser código cierto que genere la búsqueda la búsqueda de la última cierto última fila cierto y la primera fila vacía eso es lo que va a ser nos va a encontrar la fila cierto que si la fila aquí si la fila 1 está ocupada que siga la siguiente y si no que nos busque una fila vacía eso es lo que nos está diciendo muy bien vamos a colocar el siguiente código que es el que va a hacer que nos aparezca el mensaje para evitar hacerlo muy bien que vamos a hacer aquí aquí vamos a hacer lo siguiente queremos un ciclo for cierto que sí que es for y que es igual cierto a fila 1 todo final muy bien porque la última fila que se va a buscar que nos va a encontrar porque la que se está trabajando en este caso tenemos que seleccionar la columna que en la cual queremos que se muestre el código repetido como no tenemos ningún código vamos a hacer el ejemplo cierto con nombre pero aquí vamos a poner de pronto un nombre o un número para ver cómo se nos representa va a ser la columna 3 para que se presente la columna 3 ahora le ponemos el código entonces aquí sería if nombre porque donde vamos a colocarlo punto test muy bien es igual a la hoja 2 cierto punto c muy bien a la hoja 2 punto c que es igual a i coma a la fila 1 muy bien es lo que estamos haciendo aquí aquí vamos a cerrar el es y sud cierto el ciclo que estamos haciendo muy bien es y sud cerramos el edit if que abrimos y el next i que abrimos muy bien el next i muy bien eso fue lo que hicimos para que nos cuenten pero aquí nos falta agregar el mensaje que se vea representado cuando se agregue aquí ponemos un un msboss cierto como es de costumbre en msboss que es igual colocamos aquí entre comillas este dato o código perdón o código ya fue agregado por favor cierto introducir otro introducir otro diferente muy bien aquí cerramos cierto aquí ponemos coma para poner un mensaje en este caso que sea de exclamación un bbx donde está vamos a ponerle donde está que ponemos esta exclamación cierto coma el nombre del mensaje sepamos excel muy bien y cerramos y listo ahí está el mensaje que se va a introducir cuando se nos muestre el código que vamos a agregar nosotros ahora vamos a mirar si funciona con esta pequeña línea si estamos en lo correcto le damos f5 bueno aquí están los datos ya como usted en la misma base de datos entonces aquí vamos a poner un número que están aquí representados en este caso el 1 le damos agregar y miren lo que aparece este código ya fue agregado por favor introduzca otro diferente vieron si ponemos ponemos 10 miren este código ya fue agregado por favor introduzca otro diferente esto a que se ve que se nos está haciendo la búsqueda cierto de la fila para conocer que datos están repetidos y cuáles no si nosotros aquí ponemos ejemplo ponemos el 15 vamos a ver que sucede agrega el dato porque lo agrega porque es un número diferente el número que no está repetido pero si ponemos 15 nuevamente vamos a ver agregar nos arroja el mensaje eso fue lo que hicimos nosotros para evitar que nos introduzca códigos repetidos eso fue lo que hicimos con esta pequeña línea que ustedes acaban de apreciar pero bueno pero por qué mejor nos introduzca una línea de código o una pestaña claro que sería importante introducirla para evitarse de pronto estar cometiendo esos pequeños errores entonces tenemos que crear el campo cierto que se llama código que la cual no nos muestre cuando se agreguen códigos diferentes o códigos repetidos entonces después de nombre aquí vamos a agregar cierto clic derecho introducir una que se va a llamar se va a llamar código código muy bien para qué código para que nos muestre un código diferente que en la cual no se repita entonces tenemos que crear el ciclo y correr todos nuestros campos para evitar algún error es lo que nos toca hacer en nuestro formulario entonces como ya saben tenemos que correr todos los códigos para evitar que se repita entonces aquí sería en la hoja 3 entonces aquí tenemos que crear primero que todo el botón o el comando para que se nos muestre entonces copiamos cualquiera de estos dos muy bien lo ponemos acá arriba como para simular mientras tanto aquí le ponemos de nombre código 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 muy bien y te se va a llamar el testbo se va a llamar se va a llamar código seo código voy a poner así el nombre quedó apretadito y listo bueno vamos a agregarlo le vamos a agregar entonces sería en la columna 3 entonces borramos esta línea que esta línea si nos sirve aquí lo activamos muy bien aquí ponemos código muy bien para que se nos muestre entonces aquí todo esto tendría que correr aquí 4 cierto tenemos que correr todo esto porque agregamos un nuevo campo 6 cierto 7 correlos todos aquí sería 8 muy bien 9 aquí iría 10 aquí iría 10 aquí también iría 10 y aquí iría en este caso aquí 11 y 11 muy bien aquí ponemos el código como lo pusimos es igual a mpi muy bien y aquí vamos a cancelar todo esto porque no nos va a cargar todos los datos sino que nos va a aparecer un error entonces vamos a mirar si no nos aparece el error voy a cancelar para hacer el ejemplo que les quiero mostrar a ustedes es un ejemplo que les quiero mostrar y listo creo que ahí está ahí quedaría vamos a ver muy bien vamos a ver cómo nos va ahora vamos a borrar todo esto nuevamente suprimir se repite el ciclo entonces sería en este caso sería adrián muy bien apellido lópez código a1 la vamos a poner cédula cualquiera ciudad perú cierto calle quinta celular cualquiera aquí le ponemos que está regular le damos a agregar nos apareció un error cancelar aquí este código y este código y agregar muy bien pero no se nos olvide que vamos a trabajar con código entonces aquí cierto en la opción que le pusimos la búsqueda aquí va a ser muy bien código muy bien fue lo que le pusimos COD de código actualizamos vamos a ver ahora cómo se refleja entonces aquí ponemos Juan cierto Pérez cualquier tipo voy a ponerle este Chile muy bien ciudad Chile aquí calle séptima celular cualquiera y en código vamos a ponerle a1 para ver quién nos aparece vamos a agregar y dice datos agregados con éxito vamos a mirar por qué no nos arrojó el mensaje vamos a verificar programador dice que está en la fila 1 lo que está encontrando creo que cometí un error aquí creo que era la fila 3 vamos a ver voy a ponerle aquí fila 3 fila 3 aquí también fila 3 y fila 3 porque es la dirección donde se está ubicando el código entonces si ponemos a1 agregar ahí está el error que estoy cometiendo es la ubicación donde queremos que se muestre la fila cierto la fila 3 entonces si miramos aquí si ponemos a1 miren que no nos va a dejar agregar el código porque ya está repetido y si ponemos 2 vamos a ver nos deja agregar el código siguiente porque este código es válido entonces si lo deja agregar si ponemos a2 no nos va a permitir introducir códigos repetidos entonces con esta pequeña línea que acabamos de agregar aquí nosotros ustedes van a encontrar el método de evitar código repetido les sugiero estos códigos los pueden encontrar en cualquier en cualquier página de internet que en la cual no nos muestra hay muchos códigos diferentes yo estuve investigando este y me pareció un poco más fácil para poderlo hacer entonces les sugiero que ustedes usen los códigos de la mejor manera para que les ayude a ejecutar su proceso recuerden que no tiene que ser tal cual como yo los copio pueden ser copiados o escritos de una manera que ustedes puedan utilizarlo mejor en este caso son ejemplos que estamos representando para ustedes entonces aquí está el ejemplo que quería mostrarles actualizamos cierto ponemos a2 y no nos va a dejar introducir códigos repetidos porque ya existen si ponemos a3 si nos permite agregar el código entonces de esta manera es como uno puede agregar todos los códigos cierto y poner códigos repetidos y validarlos para que no se nos introduzcan en nuestra base de datos y nos muestre un mensaje de entrada y un mensaje de salida entonces en este caso ponemos aquí a3 cierto para que ustedes vean y nos aparece este pequeño mensaje que dice este código ya fue agregado por favor introducir otro diferente recuerden que subiré esto a la página en facebook para que puedan desplegarlo totalmente gratis como les dije recuerden que pueden buscar los códigos en cualquier sitio web o internet para que sea más fácil colegas de CEL espero que este me gustó y les sirvió mucho no olvide dejarme abajo una descarga de comentar cualquiera que tú alguna que tenga suscríbete dale like compártelo recuerden nuestro lema espero en tu conocimiento les mando un fuerte abrazo gracias a todos por ver este video y hasta pronto gracias